Hay que hablar del actor de doblaje más emblemático que hemos tenido en español. El más memorable. La misma voz que le ha dado vida en español, de España, a otros grandes personajes de la historia del cine que ya han trascendido la pantalla y han pasado a formar parte de la cultura popular. Estamos hablando de la voz de Darth Vader, el villano de Star Wars. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Yo soy tu padre. Estamos hablando de la voz de Terminator. Sayonara. Baby. De la voz del agente 007, cuando era Roger Moore el actor que lo interpretaba. Había oído que el precio de los huevos había subido, pero no que se hubiera disparado. Buenas noches. Incluso de la voz del replicante de Blade Runner. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. O en dibujos animados, de la voz de Mufasa, de El Rey León. Si has tenido infancia, sabes de qué te hablo. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. O del malvado Frollo, del jorobado de Notre-Dame. También de Disney. Ardiente deseo, me arrastra hacia el malvado. O incluso de Shirkan, el tigre del libro de las Elba 2. Al contrario, parece saber un montón. Si hay un rey del doblaje en castellano, ese es Constantino Romero. La voz de Clint Eastwood. ¡Cásese conmigo, señor Eastwood! Me encantaría Patricia, pero es que yo soy Constantino. Un hombre que empezó a leer en voz alta en el colegio internado al que iba, cuando ayudaba a los curas como monaguillo, y acabó haciendo teatro, musicales, radio, cine, publicidad... Por supuesto, doblaje. Radio Barcelona, haciendo mi trabajo, que era dar guías publicitarias. Y llamaron de voz de España, me habían oído, querían hacerme una prueba a ver si aquello funcionaba o no. Y después de la prueba, al día siguiente, ya me dieron esta película para doblar. Aunque en realidad saltó al mainstream cuando pasó a presentar programas de televisión, como Alta Tensión, y otros muchos programas de Antena 3, en la década de los 80 y 90. Se lo va a llevar. Si ustedes quieren venir a Alta Tensión mientras él me acompaña, tomen nota de lo que han de hacer para poder venir aquí. ¡Caballero, vamos al coche! Constantino tenía un aspecto peculiar, calvo, con bigote, era un hombre grande, y sobre todo con una voz gravísima. ¡Gah! ¡La voz de Dios! Yo creo que fue el actor de doblaje más famoso de España. Si preguntabas a alguien de la calle y te dijera un actor de doblaje, así al azar, la respuesta era clara. Constantino, primero. No conocían a otro. Era el doblador famoso. Por lo menos hasta la generación millennial. Los nacidos a partir del año 2000, yo creo que ya no saben quién es. ¿Quiénes en España? ¿Conoces algún actor de doblaje? Eh... Uff, no. ¿Os suena a Constantino Romero, por ejemplo? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Constantino Romero os suena? Un hombre que hacía la voz de Arbeidero de Mufasa. No. En general, ¿eh? Luego hay frikis de doblaje, que ya sé que lo sabéis. Pero si no te acuerdas de quién es, no pasa nada. Aquí estoy yo para recordártelo. Pero volviendo a Clint Eastwood, ¿cuándo lo empezó a doblar Constantino aquí en España? No se dobla un actor, se dobla un personaje. No es lo mismo doblar sin perdón que los puentes de Madison. El personaje es otro. No fue hasta el año 71, con Harry el Sucio, ese detective tan maleducado, que Constantino dijo, eh, aquí estoy yo. Clint Eastwood para mí. Y a partir de ahí es cierto que pasó a doblarlo en la mayoría de las películas. A Clint Eastwood yo lo he doblado en casi todas las películas. Casi, casi todas. Y por supuesto, en las obras maestras que nos ha dejado Clint Eastwood. Películas como La fuga de Alcatraz, El jinete pálido, las de los 90, Los puentes de Madison, Sin perdón, ya las de los 2000, Million Dollar Baby o Gran Torino. Todas ellas las ha hecho Constantino Romero. Y por la gran cantidad de películas que nos ha dejado dobladas y las grandes escenas que hemos podido recordar con su voz, Constantino Romero siempre será el actor de doblaje de Clint Eastwood. Constantino Romero. Yo soy tu padre. ¿Qué trama es, morenos? Es un man del 47.